Era un católico devoto, religioso, pero a la vez era muy fiestero, líder de bromas. Me recuerdo que una vez llegamos a una fiesta de una quinceañera sin haber sido invitados. ¡Qué locura! No nos querían dejar entrar y yo le dije a mis amigos, no, aquí vamos a entrar y como invitados especiales. Entonces investigué el nombre de la quinceañera y desde afuera le grité con el nombre y le dije aquí estamos, ya finalmente he llegado a tu invitación. Y me dejaron pasar y cuando entré armé una poesía para la quinceañera con su nombre. Y eso me permitió que me llamen al lado de ella y dé el discurso de bienvenida a todos los invitados. Estábamos en lo que ese entonces se conocía como una discoteca. Era una pista, un salón de baile. Habíamos estado bailando y salimos con hambre y no teníamos dinero. Y le dije a mis amigos, no te preocupes, ahí hay un puesto de venta de hot dogs. Vamos a ser inspectores de sanidad para poder comer gratis. Y ellos inmediatamente le dijeron, una muy buena idea, pero ¿cómo es eso de inspectores de sanidad? Y en ese preciso momento, al frente de la discoteca o el lugar de baile, pasaba otro amigo que tenía el mismo temperamento mío. Y le pego un grito de tal manera que me escuche el dueño del lugar de venta de hot dogs. Le digo, hey, inspector, aquí estamos, la cuadrilla de inspección, venga pronto. Y él que también tenía el mismo temperamento mío y muy creativo y también muy mentiroso, dijo, allá voy, para allá voy, soldado, allá voy inmediatamente. Y yo le dije, por favor, comuníquese con la central rápidamente para ver si este lugar tiene un permiso de sanidad. Y él cogió la cabeza de la palanca de cambios de la transmisión del carro y hacía como que hablaba con la central. Y en ese mismo momento me acerco al dueño de los hot dogs y le digo, ¿cómo estamos nosotros con los hot dogs? Están siendo realizados de manera apropiada. Y él me dijo, por favor, pruebe por usted mismo. Y nos dio hot dogs a comer a mí y a todos mis amigos. Finalmente terminamos comiendo hot dogs gratis. Pero en el fondo de todo había un vacío. Tenía yo que descubrir algo. Una noche tuve un sueño que entraba a una casa con un techo inclinado. Y unos meses después conocí a quien es mi actual esposa, Adi. Y la conocí en el colegio. Y cuando visitó su casa por primera vez, era la casa del techo inclinado. No era coincidencia. Nos conocimos, nos enamoramos, fuimos novios por siete años. Ella me contaba de que de pequeña había conocido a Dios, pero estaba apartada de Dios. Y yo era católico. Me confesaba con el cura de al frente de su casa. Y luego ella me decía, ¿pero por qué te confiesas con él? Porque él es amigo de mi papá. Y a veces hasta se toman una cerveza juntos. Y yo decía, ¿qué es esta locura? Pero yo me mantenía aferrado a la tradición religiosa. Pero ella siempre me decía que de pequeña ella había conocido a Dios. Pero seguimos nuestra relación, fuimos novios por siete años. Una relación tormentosa. Una antesala del infierno. Peleábamos todos los días. Me acuerdo que un día peleamos tanto. Y ella acogió y se fue con su mamá al servicio del templo en la noche. Y yo, molesto, seguí, me investigué dónde estaba. Y me fui a la iglesia donde ella estaba. Y cuando yo entro, el pastor estaba predicando sobre la ira y el coraje. Y cuando entro, encima me puse más molesto. Porque decía, ¿cómo es posible que él sepa mi vida personal? Y cómo es mi relación con mi novia. Después de siete años de infierno, nos casamos finalmente. Y a los seis meses no nos aguantábamos. Nos queríamos divorciar. Una cosa tremenda, disfuncional. No había manera de empatarlo. Y fue así como nos separamos. Buscando respuestas. Buscando salidas geográficas. Pero esa salida geográfica ayudó a mi esposa a reencontrarse con el Dios de su infancia. Y regresó a los caminos del Señor, estando miles de kilómetros lejos de donde yo estaba. Y en ese mismo momento que ella regresaba a ese Dios de amor, que la recogió con manos de amor, y ella se arrepintió de haberlo abandonado de su infancia. En ese mismo tiempo, yo llegaba una noche a mi cuarto. Y me sentía muy triste porque sentía que tenía estudios con honores, éxito intelectual. Pero no podía ser feliz. No podía ser feliz con la mujer con la cual me había casado. Es así como vi a mi alrededor. Ya teníamos mi primer hijo. Y decía, para esto me preparé intelectualmente. Comencé a llorar de corazón. Lloraba con autocompasión. Y me acuerdo que pronuncié estas palabras. Si hay un Dios que me escucha, pido ayuda. Yo pensaba, debido a mi tradición religiosa, que Dios no me iba a hablar, que Dios estaba muy lejano. ¿Qué era eso de que Dios habla? Él estaba en el cielo, yo estaba en la tierra. Pero qué sorpresa. Me quedé dormido pensando que me había vuelto loco porque hablaba a alguien que no veía. Y dije, necesito ayuda. No puedo resolver este dilema en mi vida. Y me quedé dormido. Al día siguiente recibo una llamada. Una llamada de alguien con quien yo trabajaba profesionalmente. Y él siempre me pagaba, no tan bien los trabajos profesionales. Y resulta que esta vez me ofrecía un trabajo. Y yo le dije, no, no quiero ese trabajo porque no me vas a pagar bien. Y él me dice, no, yo ahora te voy a pagar bien. Yo soy otra persona. Y le dije, ¿cómo así eres otra persona? Y él me dijo, es que yo he conocido de Dios. Y he tenido un encuentro con Dios. Y las cosas son diferentes. Y ese fue el canal que usó Dios, a quien yo le había hablado la noche anterior, para enderezar mis veredas y brindarme ayuda. Y así fue como empecé una jornada tan bella, llena del amor de Dios. Me llama mi esposa y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, vivo bajo una nueva fe. Tenemos que volver. Tienes que regresar. Ella pensaba que yo le estaba mintiendo. Que yo no quería realmente cambiar. Y quería hacer que ella regrese. Pero ella se encontró con una firmeza que solamente me la daba. El Dios que yo había aclamado y me había ayudado. Porque las cosas comenzaron a cambiar. Comencé a tener trabajo. Comencé a sentirme con mucha paz y fe. Fe de que las cosas iban bien. Fe de que iba a poder tener un departamento para mi esposa cuando ella regresa. Tienes que venir. Tengo una nueva fe. Esas fueron mis palabras. Y finalmente arribó mi esposa. Regresó mi esposa. Y se encontró con otro hombre. Se encontró literalmente con otro hombre. Porque eso es lo que hace el amor de Dios. Me acerqué a Dios con corazón quebrantado. Y con espíritu contrito. Y Él me escuchó. Y Él me llevó por su senda de amor. Y cuando regresó mi esposa, le ofrecí el departamento que pensábamos que jamás lo íbamos a tener. Y lo hice con esa certeza de que el Dios al cual hablé me iba a ayudar. Es así como comenzamos a asistir a la iglesia. Donde yo la había seguido en una ocasión que estaba con mucho coraje. Y en esa iglesia, un día, el pastor hace un llamado al altar. Y yo voy adelante y acepto a Jesús. En ese momento, se confirmó en mi vida lo que dice la palabra Juan 3.16. Porque de tal manera, me había amado el Señor que envió a su Hijo Jesús. Para que yo pueda creer en medio de mi desesperación de que hay un Salvador. Y que no iba a tener condenación, sino que iba a tener redención. Y desde ese momento, mi corazón se llenó de paz. Por eso es que amo a Jesús con todo mi corazón. Y a Él, le brindo toda la gloria, la honra, de todos los cambios que hizo en la vida de este joven, ahora pastor. Y se encuentra lleno, lleno de su presencia. Y que celebro su misericordia todos los días de mi vida. Y que celebro su misericordia todos los días de mi vida. Y que celebro su misericordia todos los días de mi vida. Y que dejó mucho misericordia todos los días que lo hicieron. Y que etoSm3T es un gran saludo. Y que febrada el suyo, el pastor de la iglesia. Y que el pastor de la iglesia. Y que el pastor de la iglesia.